señores yo voy a tomar la iniciativa porque yo no puedo callar más o sea qué va a pasar con nosotros los artistas con los músicos o sea el medio artístico a vemos más de 50 mil personas que dependemos del medio artístico o sea no entiendo por qué a nosotros no paran así de esa manera si normalmente de día todo el mundo está así todo el mundo local guayerno jugando villar el metro está lleno la guagua de corcho lleno los carros con su lleno el supermercado lleno todo todo el mundo funciona entonces porque con nosotros se está tomando esa esa iniciativa así como de serrano la fiesta si una fiesta privada una fiesta privada otra pasa en su casa si son sus mismas familia o sea los músicos no serían con la gente pero dime del día en el día que un colmadón está abierto allí lleno de gente en una esquina o sea cuál es el sentido no no entiendo alguien que me explica por favor porque yo no no estoy entendiendo no sé si estoy mal lo estoy bien pero no estamos pensando bien creo que estamos asesorados pero no lo veo bien eso que a nosotros no paren o sea no no es el motivo nosotros necesitamos trabajar señores nosotros ustedes tienen que buscar una solución a nosotros porque de que vive un músico de que vive un músico entonces ese músico tiene familia ese músico para la renta para la luz para teléfono o sea como como vamos a ver esta situación por favor como que lo vamos a hacer no estamos como pensando bien ahora van y le debaratan la fiesta cuando cuando están haciendo algo privado ahora entonces la gente va a tener miedo de contratarnos porque piensan que también le pueden debaratar su fiesta y nadie quiere problemas pero yo no veo eso bien por favor por favor vamos a buscar una solución pero no nos paren de trabajar